Música Dedicaremos este webinar al tema del laudo arbitral. El laudo arbitral es la denominación que se da a la resolución que toma el árbitro para decidir puntos controvertidos en un arbitraje. Podría decirse que es algo parecido a una sentencia en un procedimiento judicial. El laudo tiene ciertas características, como por ejemplo, la primera es que el laudo es obligatorio. Esto es porque las partes, cuando voluntariamente se someten al arbitraje, también se obligan a cumplir la resolución que dentro del arbitraje dicte el árbitro. Por tanto, están vinculadas al arbitraje y obligadas a cumplir con el laudo. Por otra parte, también otra de las características del laudo arbitral es que es definitivo. Esto es así porque no va a ser revisado por una instancia superior, ya sea judicial o de la institución administradora, sino que el tribunal arbitral va a ser el único que va a resolver el fondo de la controversia, salvo que la ley aplicable o el reglamento institucional determinen algo distinto. En el caso particular del Reglamento de Arbitraje Internacional del ICDR, se establece en el artículo 30 que las partes, cuando eligen ese reglamento para conducir su procedimiento de arbitraje, renuncian a su derecho de apelar, revisar o recurrir a los tribunales estatales o a las cortes estatales para que revisen su laudo, confirmando, por tanto, la definitividad del laudo arbitral. Por tanto, podemos decir también que el laudo arbitral tiene los atributos de la cosa juzgada. Y cuando se establece un procedimiento de nulidad del laudo de arbitraje o un procedimiento de ejecución del laudo de arbitraje, no se abre la puerta a una revisión al fondo del laudo o al fondo de la controversia, sino que simplemente el tribunal estatal va a tener la facultad de estudiar las causales que para esas acciones están previstas en la ley. Por otra parte, es importante señalar que existen diferentes tipos de laudo. Uno de estos laudos es, por ejemplo, el laudo interlocutorio preliminar. Ese tipo de laudo usualmente los árbitros lo utilizan cuando deciden temas relativos a su competencia o al derecho aplicable al fondo de la controversia, por ejemplo. Hay otros laudos que se conocen como laudos parciales. Como su nombre lo dice, los laudos parciales lo que hacen es resolver parte de los puntos controvertidos, dejando para un laudo posterior los restantes. Se puede dar en el arbitraje la situación de que durante el procedimiento las partes lleguen a un arreglo y que le soliciten al tribunal arbitral elevar ese acuerdo a categoría de laudo. En esos casos, lo que hace el tribunal arbitral es incorporar el acuerdo dentro de un laudo y a ese laudo se le conoce como laudo consentido o laudo transacción. Finalmente, está el laudo final, que como su nombre lo dice, es aquel en el que se resuelve la totalidad de los puntos controvertidos y pone fin al procedimiento. Para terminar, me gustaría comentar las diferencias que existen entre las órdenes procesales y los laudos arbitrales. Esto me parece particularmente importante porque, si bien ambas resoluciones son dictadas por los árbitros, tienen efectos innaturales a distinta. Por una parte, cuando hablamos de los laudos arbitrales, ya mencionamos que son definitivos y que no son modificables. En cuanto a las órdenes procesales, éstas sí son modificables. Lo anterior es, toda vez que los laudos arbitrales están orientados a decidir puntos controvertidos, generalmente en aspectos de fondo, pero también en algunos aspectos de procedimiento que pudieran estar en controversia. Por otra parte, las órdenes procesales se van rindiendo durante el procedimiento y buscan resolver temas justamente procesales. Y, por tanto, pueden ser modificadas. Un ejemplo de orden procesal podría ser la que dicta el árbitro para determinar el calendario procesal. Hay cuestiones de forma y de sustancia que deben atenderse. En cuanto a la forma del laudo, bueno, éste debe ser por escrito, debe estar firmado, debe indicar la fecha y lugar en la cual se dicta. Y una cuestión muy importante es que se indique si es por unanimidad o si es por mayoría. Si es por mayoría, habrá que puntualizar si ese árbitro que está en la disidencia es en relación con un aspecto específico del laudo o si fuera en todo el laudo. Y sobre esto pueden darse una gran cantidad de variantes, como pudiera ser que se exprese las razones de ese árbitro de su disidencia o bien dejarlo en un planteamiento general. En cuanto a cuestiones de sustancia sobre la elaboración del laudo, es muy útil que se elabore un punto en donde estén todos los problemas a resolverse, todas las preguntas que tiene que atender el tribunal arbitral. Esto nos lleva a un esquema que facilitará las deliberaciones, mismas que en el arbitraje internacional es práctica común que se acude, desde luego, a reuniones en presencia, pero también al uso de la videoconferencia, de la teleconferencia. No debemos olvidar que hay muchas ocasiones en las que los integrantes del tribunal arbitral tienen su ubicación en distintos lugares del globo. Esto facilita el que exista un documento base. Este documento base tradicionalmente lo prepara el presidente del tribunal arbitral, pero no es extraño y considero es altamente recomendable que también participen con algunas aportaciones escritas los otros integrantes del tribunal arbitral, por ejemplo, sobre puntos en los que quieren hacer un llamado puntual al resto de sus colegas, o cuando tienen una opinión contraria. Si se da esta opinión distinta, puede cumplir a dos propósitos. Una, el de que sea un llamado de atención con elementos sustantivos hacia sus colegas, que pudiera dar lugar a que los demás árbitros afinen su resolución, la fortalezcan, porque esto les haga identificar alguna debilidad, o también, inclusive, de que los otros árbitros, después de leer un documento preciso, desarrollado con razones, esto los lleve a cambiar su postura. La regla general, y así lo establece el reglamento de ICDIAR, es que el laudo debe contener las razones que apoyan las resoluciones que contiene el laudo del tribunal arbitral. Ahora, ¿qué es cumplir con el requisito de razones? Esto es algo que puede dar lugar a dos cuestiones, y lo quiero definir entre cuestiones de procedimiento estrictamente y otras vinculadas, pero con un enfoque predominantemente ético, aunque también con implicaciones de procedimiento y sustantivo. En cuanto a la parte de procedimiento, no debemos dar por un hecho de que cualquier autoridad jurisdiccional en cualquier parte del mundo va a entender lo mismo sobre qué es cumplir con el requisito de expresar razones en el laudo. Esto puede cambiar de cultura jurídica en cultura jurídica, de orden jurídico nacional en orden jurídico nacional. Por ello, hay la obligación de ser muy cuidadoso en los árbitros, de que las razones sean exhaustivas, de que las razones sean claras, que se atiendan todos los puntos que plantearon las partes. En la medida en que se sea cuidadoso en el cumplimiento con el requisito de expresar razones, en esa misma medida habrá menos riesgo de que alguna autoridad jurisdiccional determine que no se cumplió con el requisito de expresar tales razones. Eso por una parte. Por la otra, es una cuestión ética. Las partes entran al arbitraje con una expectativa. Y esa expectativa es de tener calidad en la decisión. Y esta calidad se tendrá en la medida en que las razones atiendan todos los puntos que plantearon las partes, que los atiendan con calidad, de manera que una parte, inclusive la que no estuvo favorecida, sepa que fueron atendidos todos ellos. Las partes esperan que hagan uso de ese gran privilegio que tienen los árbitros, que es la disponibilidad. Ya quisieran muchísimas autoridades jurisdiccionales en cualquier parte del mundo, el poder tener con el tiempo que cuenta un árbitro para dedicarse a discutir y también a redactar un laudo. Esta expectativa debe traducirse en un deber que se cumpla del tribunal arbitral de tener un laudo en donde las partes sepan que se estudió su asunto, en donde tal vez la única excepción fuera el de que hubiera posturas que fueran ininteligibles y que por tal razón no ameritaran una postura concreta. Pero la regla debe ser un laudo que demuestre que cumplieron con este deber procesal y ético los árbitros. Vamos a analizar ahora lo que sucede una vez que los árbitros han dictado el laudo arbitral. Termina el procedimiento de deliberación, de análisis que han llevado a cabo ellos para razonar los argumentos y las consideraciones de ese documento con el cual le van a informar a las partes el resultado del procedimiento. Una vez que terminan esta etapa, lo que tienen que hacer bajo el reglamento del Centro Internacional para la Resolución de Disputas es enviar el laudo a la propia institución para que sea ésta la que lo notifique a las partes. Obviamente, este proceso de notificación en este mundo moderno se puede llevar a cabo de distintas maneras, todas ellas de forma claramente expedita para que esto tome pocas horas o pocos días sin importar el lugar del mundo donde esté la parte o las partes a las que se les va a notificar el laudo. Una vez que se notifique el laudo, obviamente lo que puede suceder es uno pensar ¿qué pasa con ese laudo? ¿dónde puedo yo buscar laudos? ¿qué publicidad tienen los laudos? Bueno, parte de los beneficios que puede tener el arbitraje es la confidencialidad, al menos en la parte de la institución y de los árbitros. Los árbitros no dan a conocer ese laudo en ningún laudo. La institución, si no tiene el consentimiento de todas las partes involucradas, tampoco va a dar a conocer ese laudo. Ese laudo permanece en las reservas y en los archivos de la propia institución, con lo cual las partes pueden tener la seguridad de que en tanto la institución, los árbitros, las partes, los abogados no den a conocer ese documento, ese documento será nada más de su conocimiento y los beneficios o perjuicios que conlleve ese documento serán nada más para ellas. De nuevo, ese puede ser un aspecto muy importante a favor de someterse al arbitraje. El laudo, obviamente, pasó por un proceso de análisis, de consideración por parte de los árbitros, pero al final del día, los árbitros somos seres humanos y puede no ser un documento perfecto el laudo arbitral. Ante ello, las partes, bajo el reglamento del Centro Internacional para la Resolución de Disputas, pueden presentar tres tipos de solicitudes dentro de un plazo de 30 días. La primera solicitud es la que se llama la solicitud de corrección. Es una solicitud en la cual se pueden peticionar a los árbitros que corrijan algún aspecto, pero esto es bien importante. Tiene que ser un aspecto menor, un aspecto de algún error tipográfico, de algún error en algunos números, de un cálculo. Lo importante que tenemos que tener aquí en cuenta es que esa petición de corrección no es una apelación, no es una impugnación del laudo. Esta petición de corrección no puede ir al fondo de lo resuelto. No se le puede pedir a los árbitros o a la institución que un lado que resolvió a favor de una posición de las partes analice los elementos probatorios, analice los argumentos, revoque la decisión y dicte en el sentido contrario. Eso, simple y sencillamente, no está permitido bajo el reglamento de esta institución, la cual prevé que el laudo es un documento final y obligatorio en ese sentido. Entonces, de nuevo, la petición de corrección es simplemente de aspectos menores que no modifiquen la substancia de ese laudo. La segunda petición que se puede hacer es una petición para que se dicte un laudo aclaratorio. Esto es un laudo en el cual los árbitros interpreten alguna sección del laudo que se considere por la parte que está haciendo la petición que no es lo suficientemente claro o que no expone las razones en las cuales está basada cierta consideración o cierta decisión que está contenido en ese laudo arbitral. De nuevo, esto es simplemente no para revocar la decisión de los árbitros, sino para entregar a las partes y aportarles unos mayores razonamientos de por qué se decidió en cierto sentido. Y la tercera petición que se puede hacer es en los arbitrajes, como es obvio, siempre se discuten muchos temas y normalmente hay varios puntos, varias peticiones, varios requerimientos que las partes le presentan y le solicitan a los árbitros. Puede darse el caso que un laudo resuelva un porcentaje importante de los puntos en disputa, pero por algún aspecto que pueda haber sido un descuido humano, un punto de petición de las partes no haya sido resuelto. En ese sentido, se puede pedir a los árbitros que ese aspecto que no fue resuelto sea resuelto en un laudo adicional. De nuevo, todo esto lo que está buscando es que las partes tengan la oportunidad de que a través del laudo original y a través de este laudo complementario que pueda corregir, interpretar o adicionar algún aspecto al laudo original, las partes tengan una solución completa a la disputa que le presentaron a la institución y a los árbitros. de los árbitros 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 ¡Gracias!